Solo, solo, tú eres santo, solo, solo, tú eres digno Eres hermoso y maravilloso, tú eres hermoso y maravilloso Te adoramos, en espíritu y en verdad Te adoramos, en espíritu y en verdad Solo, solo, tú eres santo, solo, solo, tú eres digno Solo, tú eres santo, solo, solo, tú eres digno Eres hermoso y maravilloso Eres hermoso y maravilloso Te adoramos, oh Dios, en espíritu y en verdad Te adoramos, oh Dios, en espíritu y en verdad Solo, solo, tú eres santo, solo, solo, tú eres digno Solo, solo, tú eres digno Tú eres hermoso y maravilloso Tú eres hermoso y maravilloso Te adoramos, oh Dios, en espíritu y en verdad Te adoramos, oh Dios, en espíritu y en verdad Te adoramos, oh Dios, en espíritu y en verdad Te adoramos, oh Dios, en Cristo Tzvo, en espíritu y en verdad Gracias.